Sí, buenas tardes. Hemos convocado aquí al canal venezolana de televisión para informarle a los venezolanos que el día de ayer se produjo la detención del ciudadano Ángel Romero Bracho, en la ciudad de Caracas, quien está señalado como el presunto autor material del homicidio del cacique Sabino Romero, quien murió el día 3 de marzo del 2013 en Los Ángeles del Tokuco, en Machique, Estado Zulia, cercano a Machique, en la Sierra de Perijá. Todos sabemos que este fue un asesinato que produjo gran consternación en todo el país, dado que se trata de una persona, un cacique yucba, que dedicó su vida a la defensa de los derechos indígenas y de los territorios ancestrales de estas etnias originarias venezolanas y por esta razón perdió su vida en lo que presumimos fue el encargo de un ganadero del sector que, según la información que ya estamos manejando, ofreció 400 mil bolívares por el asesinato de este cacique Sabino Romero. Ya hecha esta captura, se han iniciado los interrogatorios de rigor y se está todavía haciendo labores de carácter criminalístico que nos permitan llegar hasta seis personas que hasta el momento se presume fueron los colaboradores inmediatos de este ciudadano que produjo el asesinato del cacique Sabino Romero. En horas de la noche ya el comisario Sierra Alta conocerá más detalles de la investigación, bueno, hará los contactos respectivos a través de los medios de comunicación para dar los detalles del avance en las investigaciones, en la captura de este ciudadano que es el autor material, presumimos el autor material, de este hecho que enlutó a los venezolanos ese 3 de marzo del año 2013. Ministro, estas seis personas que faltan por detener, ¿se encuentran plenamente identificadas? ¿Puede estar dentro de esas personas el autor intelectual? Si no puede dar más detalles sobre eso. El autor intelectual nosotros tenemos la presunción y algunos elementos ya de convicción de saber quién es.